¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It's our best processor ever. Core processor. It's our best processor ever. Le meilleur processor que Intel y cree. It's our best processor ever. It's our best processor ever. Laptop cuando la necesitas. Una tableta cuando quieras. La Ultrabook Convertible. Con tecnología Intel. Convertible. Una laptop cuando la necesitas. Una tableta cuando quieras. La Ultrabook Convertible. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!